Acompañado de nuestras autoridades Señor Alcalde de nuestro querido Distrito de Caraballo Señor Marcos Espinoza Ortiz Señora Yanina Palomino Dignísima Dama de nuestro querido Distrito Mayor Víctor Ñopo, Gerente de Seguridad Ciudadana Al señor sugerente de participación vecinal Señor César Ávila Amigos dirigentes que hoy día nos acompañan en esta ceremonia Amigos dirigentes de diferentes pueblos que han venido Gracias, gracias a cada uno de ustedes Permítame señor alcalde Primero, agradecerle a usted Agradecerle En nombre De este comité O de estos dos grupos humanos De la cuarta y quinta etapa De nuestro pueblo de San Benito Que ha tenido usted Esa decisión política De apoyar Gestionar Y estar ahí En el tema del proyecto Del hospital materno infantil Un proyecto anhelado En nuestro distrito de Caraballo Especialmente en el sector de Lomas Usted muy bien conoce el tema Del proyecto del hospital materno Y gracias a usted Amigo No